Oigan, importantes eventos están a la vuelta de la esquina, como decíamos al principio del programa, pues ya viene el 30 de abril, Día del Niño, posterior el 1 de mayo, Día del Trabajo, y hay diferentes actividades, fíjense que en estos días en el Museo Interactivo del Papagayo se estarán llevando a cabo diversas actividades, y una de ellas es lo que les platicaba, un evento titulado Expo Autos Exóticos, para que toda la familia participe y visite. Y saben qué, me da muchísimo gusto cuando estos eventos son realizados con causa, y hay una causa muy noble detrás de ello. Vienen dos jóvenes a platicar con nosotros y con ustedes, ellos son Ángel Pérez y Jorge Donis, que nos van a hablar acerca de esta Expo de Autos Exóticos. Pues bienvenidos, Ángel y Jorge, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Oye Ángel, pues cuéntanos, ¿cuándo va a ser esta Expo? ¿Y en dónde va a ser? ¿Y cuál es la manera en la que podemos participar? Bueno, la Expo va a ser el día 30, ya está casi a la vuelta de la esquina, y el día primero es sábado y domingo, este evento es con causa. Más que nada, lo que queremos hacer, muy pocas veces se hace un evento, o bueno, podríamos decir que es el único evento de Autos Exóticos, por lo menos del año o en mucho tiempo ahora después de pandemia. Entonces, esa es la idea, creo, más que nada, llevar a jóvenes, esto es para niños, jóvenes, hasta adultos. Claro. Entonces, se va a llevar a cabo en el Museo del Papagayo, que está frente al... Parque Tabasco. Al Parque Tabasco, exactamente, de nueve de la mañana a dieciocho horas. Parque Tabasco, pues bueno, ahora sí que los esperamos ahí a muchas personas. Van a ir buenos varios carros, porque a la gente le gusta también. Claro. También, más que nada, carros de películas, Transformers, carros de películas, este, no lo sé, Rápidos y Furiosos. ¿El de Lórias, será que va a estar el de Volver al Futuro? Esperemos que sí. Oye, ojalá. Oiga, Jorge, cuéntenos, entonces son diferentes carros clásicos, exóticos, de la cultura pop. ¿Cómo dos chavos tan jóvenes, vaya, le hicieron para organizar este evento? ¿Cómo se les ocurrió? Yo, bueno, nosotros tenemos lo que es una página de Facebook o Instagram que se llama Super Cars Tabasco. Ok. Entonces, gracias a eso, pudimos empezar a ver carros exóticos, deportivos, ya carros de gama alta aquí en Villahermosa. Entonces, gracias a eso, empezamos a la idea de empezar a hacer algo, un evento o algo. Y este evento lo estamos realizando para hacer la beneficencia y todo lo que se recaude en el evento de los exóticos será donado a Caninos 9-11. Y la asociación de perros. La asociación de cachorros y eso. Claro, los hemos visto bastante aquí, hemos hecho en otras emisiones, igual hemos tenido oportunidad de platicar con ellos, hacen una labor ayudando bastante a estos perritos desprotegidos. Y bueno, aquí estamos viendo ya en pantalla lo que es la invitación oficial, Expo Autos Exóticos, el 30 de abril y primero de mayo. Nos decían entonces que es de nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde. Y hay por ahí una cuota de recuperación. Pero bueno, usted lo ve aquí en la pantalla y no se me espante, porque ese es un costo de boleto familiar. ¿Cuántas personas pueden entrar con este precio? Cuatro personas, dos adultos y dos menores. O pueden llegar tres jóvenes que les guste también, porque estamos recibiendo muchos mensajes, la verdad que mucho apoyo. Esta es una página que se ha creado en Supercaras Tabasco, ya tiene más o menos dos años, ¿verdad? Sí. Dos años la página. Realmente al mismo tiempo se hizo un club de carros que se llama ATR, de carros. Estamos haciendo este evento de mano con Caninos 9-11, Minerva Market, First Cars, que es un lavado de carros. Varias personas han sido interesadas, entonces, pues bueno, ahora sí que los esperamos este día 30 de abril y primero de mayo, que es sábado y domingo. Estos coches que estamos viendo en pantalla son algunos de los que estarán por allá, ¿verdad? Exactamente, y unos que otros por ahí sorpresas que todavía no hemos puesto ahí. Órale, oye, pues se ven padrísimos. Entonces, la banda puede llegar, ver los carros, hay chance de tomarse alguna foto. De hecho, sí, en el paquete de cuatro personas tienen una foto profesional digital que se podrán tomar con los carros que estarán ahí. O con los que gusten. O con los que gusten, exacto. Esa la toma, me imagino, van a tener ustedes ahí. Sí, una foto. Para poder proporcionar la foto profesional a las personas, obviamente. Sí, claro. Oigan, pues está padrísimo. Entonces, de nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde tendremos la oportunidad de visitar esta expo de autos exóticos allá el 30 de abril y el primero de mayo. Dos días, hay que aprovechar. Ya tenemos oportunidad de poder visitar estos espacios, como lo es el Museo Interactivo El Papagayo. Y bueno, qué mejor que estos jóvenes igual que nos vienen a hacer esta atenta invitación para todos los amantes de los autos de todas las edades. Hombre, para eso, la verdad, desde los pequeñitos, cómo se emocionan hasta los más grandes de la casa. Oigan, por ahí la recomendación igual, recuerden que este evento tiene causa y esa causa es muy noble, que es apoyar a la asociación Canino 911, que se encarga de verdad de ubicar a animalitos que no tienen hogar, de rescatar a animalitos, la verdad, que son o han sido lastimados en la calle. Y bueno, por ahí darles un trato digno como cualquier ser vivo lo merece. Y bueno, agradecemos de nueva cuenta a Ángel Pérez y a Jorge Donis por esta invitación. Ahora nos vamos a ver.